Whatever it takes He's pretty good at that, right? Ya, ya, ya me callé un mes y os dejo con el vídeo. En un principio quería grabar simplemente un vídeo hablando de los X-Men, los Mutantes, su futuro en Marvel Studios, Disney... Pero recientemente, bueno es decir, ayer, ha salido el nuevo TV Spot de Vengadores Endgame llamado Misión. Y claro, quería hacer como un pequeño comentario para hablar de él, pero tampoco hay mucho, así que por eso lo incluyo en este vídeo. Porque en mi opinión considero que tampoco da para un vídeo entero. Comenzamos por el TV Spot porque es que es muy interesante y muy bueno, con nuevas imágenes y la verdad es que me ha gustado bastante. Tenemos ahí un mejor vistazo a los trajes blancos, que supuestamente son los trajes cuánticos. Y el Capitán América dando el típico discurso suyo épico para motivar a los superhéroes, el cual es una referencia también a Capitán América el Soldado de Invierno. Ya que también hizo algo parecido e incluso Rocket pues le dice que se le da muy bien eso o algo por el estilo. Cosa que también hizo Falcon, comentando en su secuela la película que acabo de decir. ¿Qué si ya tenía el discurso preparado o le ha salido así a voz de pronto? Claro, y ahí está pues Ant-Man apoyando a Rocket porque ya sabemos que para Scott Capitán América es su dios. Lo realmente curioso es justo el final, cuando ya vemos a incluso Tony Stark con el traje. Y mencionan que conocen sus equipos y sus misiones. De nuevo, esa misteriosa misión que encima, ya os lo he dicho, así es como se llama este spot. La cual no tenemos ni idea, aún no sabemos qué va a pasar, qué van a hacer. Muchas personas dicen que se trata de que van a recolectar las gemas del infinito de nuevo viajando al pasado, algo por el estilo. Pero sinceramente yo esto no sé qué pensar, ni tengo idea de qué teorías puedo proponer. Porque la verdad no tenemos tampoco mucha información al respecto. La única válida sería esa, que están viajando al pasado para recolectar las gemas o la energía que muchos youtubers están comentando. Y esa es válida, pero es que ya a partir de ahí, no es como la gema del alma, que hay mil opciones porque teníamos ahí las imágenes y algo súper curioso. Como por ejemplo el pecho de Heimdall o los comentarios que hacían sobre Wakanda, ¿no? Que eso pues daba de qué pensar. Pero es que aquí no, aquí perfectamente puedo decir que los Vengadores van a abrir un portal a mi habitación. Y puede ser también válida, no tenemos información suficiente para explicar todo esto y por eso nos traigo más o menos teorías. No sé qué podría proponer así una teoría realmente buena y estamos ya a muy poquito tiempo de su estreno. Y sí, como veis ahí, por fin vemos a Bruce Banner ya convertido en Hulk, o lo que parece ser Profesor Hulk, que ya se venía rumoreando. Y eso es lo que parece, repito, porque ese brazo no encaja mucho con el Hulk que hemos visto ya en diferentes películas. Sería uno muchísimo más grande y ese está en un tamaño mediano. Vamos, si no es Hulk, no sé de quién es ese brazo. Y la plataforma a la que están subidos, que es otra cosa para destacar y para hablar de ella, pues es lo que os he dicho. Eso puede ser para diferentes cosas, para ir al Reino Cuántico, para viajar en el tiempo, para mismamente que están en una nave o algo por el estilo, para viajar al espacio. No lo sabemos con certeza. Eso sí, todas estas teorías están en el aire y para eso también quería proponeros a vosotros que dejéis abajo en los comentarios todas las teorías que vosotros queráis. Y los comentarios con las teorías que más me gusten, pues los saludaré en el próximo vídeo. Y ahora vamos a hablar acerca de los mutantes, que es algo que quería comentar. Y sí, ya Disney oficialmente ha comprado Fox, ya está el acuerdo todo cerrado. Y una cosa que mucha gente está hablando de The New Mutants, The X-Men Dark Phoenix, estas dos películas se van a estrenar. Sobre todo tenemos ya la confirmación de The X-Men Dark Phoenix porque ya han sacado los trailers, que ya tienen su fecha, etc. Y bueno, por otro lado, The New Mutants ha sufrido unos retrasos, pero Disney sigue confirmando que se estrenará este año, en 2019. Mientras tanto, The X-Men Dark Phoenix ha mostrado incluso un avance en el evento CinemaCon. Y nos han dejado claro que es un fin de ciclo para estos personajes. Y bueno, esto ya lo corroboran Marvel Studios y Disney, los cuales han confirmado que ya no van a traer los mismos actores que ha utilizado Fox para sus personajes, sino que va a ser un reinicio total, completo. No van a seguir historias ni nada por el estilo. Esto de cara a que mucha gente estaba diciendo que si por el multiverso se iban a conectar, entonces iban a aparecer en sus películas, pues no. Van a olvidar todas esas historias y es lo que os he dicho. X-Men Dark Phoenix supondrá el fin de un ciclo, el cierre de toda esta saga que ha creado Fox con estos personajes, que no está mal, en realidad está interesante. Pero ahí lo van a dejar y en Marvel Studios, pues iniciarán algo distinto. Eso sí, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha confirmado que habrá que esperar unos años para ver a los X-Men dentro de este gran universo con los Vengadores. Entonces es algo interesante y que realmente le doy la razón, ya que están diciendo que si estarán en Vengadores Endgame, que se habrá referencias a ellos. Y quiero dejar aquí una cosa clara. Vengadores Endgame se grabó junto con Infinity War y puesto que son dos películas, realmente una dividida en dos partes, el guión ya estaba escrito desde hace muchísimo tiempo antes. Es decir, que no se escribió el guión de Infinity War y luego el de Vengadores Endgame por ser películas que tienen una separación más o menos de un año en cuanto al estreno. Sino que son dos películas que se rodaron a la vez y que se escribió el guión a la vez porque es una historia completa. Es el cierre de este universo cinematográfico de Marvel con 11 años, 22 películas. Entonces, en aquella época, el acuerdo entre Disney y Fox era algo, vamos, un sueño, directamente incluso para Kevin Feige. Y sí, ya sé que estás diciendo que con Spider-Man era igual, que era casi imposible ese acuerdo con Sony, pero no es lo mismo tener un acuerdo con Sony para un personaje que comprar una compañía entera. Y seamos sinceros, si aparecen los mutantes en Vengadores Endgame sería puro fanservice. Esto lo digo porque eso era para contentar a los fans, para decir, mira, tenemos a los mutantes y los ponemos ahí, que se unan a la guerra. Porque realmente no tienen nada que ver, no favorece para nada a la trama, a la historia. Y le quitaría protagonismo, el cual le podrían dar a otros personajes durante el tiempo que apareciesen. Porque no tendría sentido, o sea, ¿por qué están ahí? ¿Por qué han faltado tanto tiempo? Son preguntas que requieren mucha importancia y mucho tiempo en pantalla como para quitárselo a los personajes que ya tenemos ahí, que ya han asentado, perdón, las bases, e incluso las bases de los futuros héroes que protagonizarán Marvel Studios tras los seis originales. Que ya van a dejarlos atrás o algunos se van a retirar, otros a morir, vamos a llorar mucho con esta película. Pero ya me entendéis que es el fin de una era y dan paso a superhéroes nuevos. Y estos superhéroes nuevos pues son, entre otros, Black Panther, Capitana Marvel, Spider-Man, Doctor Strange y muchos más que metan del lado cósmico. Así que el hecho de incluirlos directamente en Vengadores Endgame sería todo muy rápido. Y como digo, no tendría sentido para la historia, es que no hace falta y ya con todo esto funciona a la perfección. No vería el por qué. Y es mejor que Marvel Studios lo haga despacito, lo haga bien, bien hecho, con buenas historias, que nos lo traigan de nuevo y ya está. Lo que ya tenemos confirmado y ya podemos estar tranquilos es que están dentro de Disney, están ya en Marvel Studios, están en casa, así que no hay que preocuparse por eso. Perfectamente pueden aparecer en una película en conjunto con los Vengadores en unos años, como ya ha dicho Kevin Feige. Incluso podría ser, por qué no, la Secret Wars. Algo, un evento, un gran evento, los cuales los hermanos rusos quieren llevar a la gran pantalla, ya lo han dicho. Y Marvel Studios, bueno, tanto Marvel Studios como los hermanos rusos estarían encantados de volver a trabajar juntos. Y ya lo han dicho estos dos grandes directores, que vamos, son los mejores en Marvel Studios respecto a películas conjuntas, son los mejores, ya lo aseguro. Pues ya han dejado claro que si hacen algo, sería Secret Wars en un futuro, porque les encanta esa historia, les mola, entonces eso es interesante. Y para que veáis, durante todo este vídeo he hablado solo de los mutantes, ojo, los cuatro fantásticos no os lo puedo asegurar. Lo mismo sí que puede haber alguna referencia en la película, ya sea porque son los compradores de la torre de los Vengadores o alguna otra cosa. Pero puede estar perfectamente, llevan mucho tiempo Fox sin utilizarlos. Desde el fracaso del reboot ese que intentaron hacer, no se ha sabido nada más, simplemente que con Deadpool hicieron como un intercambio de personajes, Ego por Negasonic. Así que eso sí que sería interesante y podrían haberlo hecho con los cuatro fantásticos, o cederlo mediante un acuerdo que hayan hecho clandestino, ahí todo secreto, como lo suele hacer Marvel Studios. Entonces ahí sí que no puedo decir nada, pero respecto a los mutantes, nada por el estilo. Es más, en Secret Wars un personaje muy importante es Doctor Doom, así que sería curioso que ya tuviésemos referencias y que en la fase 4 pues tengamos a los cuatro fantásticos, que además sería en el momento idóneo. Por otro lado tenemos a una pieza importante que es Deadpool. Bien, ¿qué pasa con él? Pues los hermanos Russo han estado hablando acerca de su introducción y el impacto que supondría este personaje en el universo cinematográfico de Marvel. Y ha dicho que él rompe la cuarta pared, así que cambia el tono, y yo estoy de acuerdo en eso y por eso no me gustaría verlo, por ejemplo, en estas películas de Marvel junto con los Vengadores, etc. Porque cambiaría el tono totalmente, es decir, Deadpool no necesita a los Vengadores para que triunfen sus películas, al igual que los Vengadores no necesitan a Deadpool para que triunfen ellos. Son universos distintos, el de Deadpool sí que está bastante bien, rompe la cuarta pared, hace chistes de los Vengadores, hace chistes de otras compañías y es un estilo propio. No hace falta que ese estilo propio lo lleve y le imponga en las otras películas porque entonces es como dicen los hermanos Russo, cambiaría el tono y ya tendríamos un enfoque distinto de lo que viene siendo la película. Ya es directamente, se nos dirige Deadpool a nosotros, hace chistes de los superhéroes, entonces no me gustaría mucho. Siguen sus películas perfectos, a mí me encantan las películas, son impresionantes. El presidente de Disney además ha dicho que sí que van a trabajar en futuras películas de Deadpool porque es que da para mucho, encima con esos personajes de los X-Men que ya hay, el futuro con X-Force, sí que tienen tema para hablar. Y una forma de que aparezca en el UCM así cómica y que no afecte a las películas, por lo que yo estoy de acuerdo, es su aparición en escenas post-créditos. Ya sabemos que Marvel últimamente suele sacar una escena post-créditos bastante importante y una segunda que tampoco lo es mucho, a excepción de algunas películas, suelen ser algunas así de risa. Entonces para esto preferiría totalmente ver a un Deadpool haciendo algún comentario, algún chiste acerca de esa película porque sería brutal verlo en Marvel Studios en alguna escena post-créditos así de risa, rompiendo la cuarta pared, dirigiendose a nosotros. Eso sí que molaría porque no sería canon, por así decirlo, de esta historia, de la historia de Marvel Studios con sus personajes y sería algo dirigido a nosotros simplemente de risas por esperar la película, algo así como hizo por ejemplo el Capitán América en Spider-Man Homecoming. Podría hacer algo parecido y ya os digo que mejor que algunas escenas post-créditos que tiene Marvel sería segurísimo. No sé vosotros qué opinaréis acerca de este tema, también me lo podréis dejar abajo en los comentarios junto a las teorías de Vengadores Endgame que tengáis, que sé que son muchas. Y nada, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo, si os ha gustado dale like y apoyadlo que eso siempre os agradece muchísimo, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros y seguidme en mis redes sociales para mucho más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.